bueno familia antes que nada mandarle un saludo muy grande como siempre en cada extracto a todo el que esté viendo esto resubido en youtube vale el que esté viendo esto en diferido pues le mando un abrazo y les recuerdo que tiene que suscribirse al canal que activar la campanita que darle like al vídeo y que podéis apoyar el canal siendo miembros o con los súper gracias vale que yo contesto a todos vale os hagáis miembros súper gracias lo que hagáis vale en esta ocasión tarot bienvenido bienvenido tarot muchísimas gracias un beso enorme oye si lees las cartas y quieres subir a leerme las cartas lémela o me lees la cartilla ya lo que tú veas este es muchísimas gracias bueno vamos a ver un extracto de un directo yo creo que esto pertenece a la sección esta que ha creado ahora ricky eddy que ha estrenado hace poco hace poco estuvo alfa también alfa sniper mi amigo es como una sección de entrevistas podcast vale en el que charla un ratito allí están charlando un par de horas con otros compañeros y hoy ha llevado a joaquín puto amo os acordáis de joaquín puto amo joaquín puto amo era y digo era porque creo que en la actualidad no es a lo mejor me equivoco pero creo que la amistad murió pero era un le llamaban la mascota de win michu era muy 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 amigo de win michu se hizo famoso porque win michu estaba que no quedaba con él y lo sacaba en todos lados pero joaquín puto amo dejó yo creo por lo que a mí me costaba lo poco que yo sé de él y demás que dejó de creer en en ese grupo vale vamos a ver qué es lo que ha dicho joaquín puto amo en este podcast a ver si sale chicha o no es como ha salido y ya está y se gasta en el móvil tiene hasta la que te dura la batería o el carrete que bueno y se dedica a la foto últimamente entonces nos retomamos a que vas a barcelona conoces a isma coincidís en el feste empezáis a grabar como te tomas a nivel personal el aparecer expuesto en un canal con tantísima repercusión recordemos que isma en ese momento igual cada vídeo que pillaba un millón dos millones todo lo que subía era viral le quería monton la gente yo recuerdo que era era como un fanatismo súper extremo en aquel momento como perdió todo winmichu por juntarse con gente que nada más que tocan algo lo hunden todo lo que tocan como se dejó caer en la red como como se dejó llevar y como lo perdió todo winmichu o sea literalmente winmichu tenía una imagen nosotros éramos siempre muy crítico con él los canales de crítica porque tenía cometía sus errores y sus cagadas como las podemos cometer todo pero tú te metías con winmichu y no sólo la gente los propios compañeros de plataforma se te echaban al cuello o sea era querido realmente todo el mundo le lamía el culo a nivel de números súper viral todo lo que hacía todo lo que subía viral súper viral cada día que subía vídeo no sé si subía un par de vídeos a la semana o uno a la semana viral el vídeo cinco millones de visitas era para estar a la par con auron play no no es que estuviera a la par de auron play es que winmichu vino a internet fue youtuber fue conocido más tarde que auron play y superó auron play le sacaba montones de suscriptores no sé cuánto le sacaba pero me acuerdo que winmichu le sacaba a auron play pues a lo mejor medio millón por lo menos o más no me acuerdo no me acuerdo cuánto le sacaba pero winmichu tenía muchísimo más suscriptores que auron play y la gente hoy por hoy no quiere saber nada de winmichu no quiere relacionarse con winmichu bueno a ver depende quién es claro cómo te afectó esto a ti directamente no sé es que fue muy de golpe tío tú lo sabes porque al final cuando fuimos a madrid sí como que hicimos el vídeo de las cejas donde me quité las cejas y fuimos a madrid a la games week el vídeo de las cejas por poner contexto de alguien que a lo mejor esté escuchando esto y no sepa ni de dónde sale porque haya pillado internet ahora ismatet rapaba o tú te rapabas hay un vídeo que se llama el señor sin cejas creo no sé es un vídeo el hombre sin cejas o algo así así y lo que hacía él me afeitaba las cejas y me nos pintábamos pues cejas enfadado o triste y vamos dibujando cejas él también se la rapaba no sólo yo solo tú y esto fue una idea mía que yo la quería hacer y él me dijo hostia pues ya que vas a hacer esto hazlo en mi canal que va a tener más visitas va a ver más gente claro claro y así te ayudo también y bueno pues de golpe como que fuimos a la games week y claro una persona sin cejas muchas gracias oriana y aparte que creo que el vídeo salió el fin de anterior o sea fuimos a games week y es que el vídeo era novedad o sea si el hombre sin cejas era trending era era la moda era como un meme ahora pues sí 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 o sea winmichu hacía un vídeo y ese vídeo era del que todo el mundo hablaba toda la semana winmichu hacía un vídeo criticando youtube cuando lo del icono amarillo toda la semana todo el mundo hablando sobre ese tema sí que es verdad que muchas cosas las había copiado así que es verdad que muchas cosas las copiaba pero era viral todo lo que tocaba pero ya no solamente que fuera viral a nivel de números lo que todo el mundo le la mía el culo todo el mundo y de repente su imagen que cayó fatal cayó por lo que cayó o sea literalmente el vídeo cuando hizo el vídeo a dalas yo estoy completamente seguro de que tenía a dos personitas al lado o sea pasó lo del botellazo se le fue la olla y pasó lo del botellazo y cuando pasó lo del botellazo ya personas que andaban rondando a su alrededor vale acercándose al entorno pues que estaban deseando de que alguien así de ese nivel le hicieron vídeo a dalas vieron la oportunidad perfecta en el momento que winmichu estaba manipulable llamémoslo así supuestamente a los vídeos a los vídeos al dalas hazle ahora un vídeo y luego dalas estaba tocando ahí pinchando con lo del botellazo y le cogió en el momento perfecto para que para que para que él dijera que sí y se diera a hacer un vídeo y además todo el vídeo que hizo winmichu yo estoy completamente seguro que aparte que la culpa la tenga él porque se prestó por supuesto y luego estuvo presumiendo y vacilando además de los suscriptores que le había hecho perder que no fueron pocos fueron 300.000 a pesar de eso el vídeo fue completamente guionizado o sea yo tengo un vídeo comentando el vídeo tengo varios vídeos comentando ese vídeo vale en su momento le lamimos el culo era winmichu era dalas que era el saco de voceo de internet todo el mundo lo odiábamos por el simple hecho de ser dalas vale aparte había mucha gente que creía en las cosas que sus supuestas víctimas contaban no y y era perfecto para comerle el culo a winmichu o sea era perfecto para comerle el culo a winmichu de hecho yo me acuerdo que critiqué a winmichu por el tema del botellazo el día el día dos días antes critiqué a winmichu por el tema del botellazo y cuando yo critiqué a winmichu por el tema del botellazo muchos twitteros y youtubers que yo conocía me dejaron de seguir en twitter ese es el nivel eh gente como gente de su alrededor me seguían en twitter no voy a dar nombre pero amigos de winmichu vale y gente como y gente gente que yo con la que yo me llevaba bien twitteros y youtubers cuando yo hice el vídeo criticando a winmichu por lo del botellazo que me parece completamente criticable una persona te pegue un botellazo sea la discusión de lo que sea si me dice a mi le están metiendo mano o le están haciendo algo a alguien de tu familia pero que está en una discusión política un botellazo no lo veo vale la gente hubo gente que incluso me tiró mierda y me dejó de seguir vale y cuando yo aplaudí a winmichu por el vídeo contra dalas porque era como fue como un subidón un super salseo un vídeo bueno tremendo el vídeo que yo hice eh apoyando el vídeo de winmichu o sea yo hice un vídeo además con muy poca edición comentando el vídeo que había subido winmichu a las dos horas de subirlo winmichu y el vídeo se me puso en tendencia el número dos de tendencia que en aquel entonces las tendencias de youtube si valían no como ahora no y me cogió el vídeo un millón y medio de visitas en tres días o algo así y hubo gente hubo gente que me criticó y me llamaba hipócrita porque yo había criticado a winmichu tres días antes y luego la vi a la mía el culo por ese vídeo y era como que no es hipocresía a ver es que yo le puedo criticar por una cosa y alabar por otra que hoy por hoy es fíjate tú que le critico por las dos evidentemente porque yo creo que el vídeo ni lo analizamos el vídeo winmichu fue como apoteósico y lo veíamos como una hostia tras hostia tras hostia pero luego claro a la hora de la verdad ya cuando en un par de años cuando dalas saca el vídeo definitivo que lo llamó y ya muchos canales analizamos buscamos más contradicciones buscamos más mentiras ya se habían expuesto muchos más mentiras de los enemigos claro el vídeo no tiene ni por dónde cogerlo es que yo si fuera winmichu ese vídeo lo eliminaba de la vergüenza de verdad te lo digo no que encima el año pasado intentó volver a tener el mismo efecto con un segundo vídeo pero fíjate tú lo que era el nivel lo que era el nivel o sea la gente era o estás con él o en contra de él y me acuerdo que me decían eso no no es que hace tres días lo has criticado porque le tienes envidia porque no te ha dado una entrevista y es como qué cosa tiene que ver me da un coraje que me dijeran eso que te cagas es el argumento rebajar las críticas a lo absurdo vale como anular tus críticas por lo absurdo como no no a ver es que y fíjate tú ese vídeo yo estoy completamente seguro de que ese vídeo fue completamente guionizado porque los vídeos que tengo desmontándolo hay capturas que sé quién se las ha mandado porque yo tengo exactamente las mismas capturas y hay capturas que pertenecen a un blog de cierta persona y se ha dejado hasta las anotaciones y las ediciones de aquella persona vale o sea en plan ese vídeo fue a winmichu en dos días no le dio tiempo a guionizar ese vídeo ese vídeo se lo se lo dieron masticadito para que lo hiciera lo digo sinceramente vale estoy completamente seguro ese vídeo winmichu no tuvo tiempo a guionizarlo y hacerlo y a tener todo eso recopilado ese vídeo le dije le calentaron la cabeza y esto winmichu si me está escuchando que muchas veces sé que me escucha sabe que esto que estoy diciendo es así le cogió en un momento débil porque el otro le estaba criticando y con razón aprovechó un momento para criticarle con razón igual que le criticamos mucho y winmichu es una persona que tiene un nego o por lo menos lo tenía en ese momento increíble y eso le superó el no tener la razón y el que hubiera gente que le estuviera dando hasta en el cielo la boca le superó y le cogió en un momento débil y ese vídeo ese vídeo que fue su perdición vale ese vídeo se lo dieron masticadito toma aquí lo tienes estructuralo ponte delante de la cámara y lo graba la bomba de humo más grande de la historia totalmente sataniel de hecho cuando winmichu sube ese vídeo nadie más habló del botellazo durante muchísimo tiempo incluso cuando él borró el vídeo del botellazo lo puso en privado nadie se dio cuenta de que lo había quitado porque como nadie más volvimos a hablar del tema del botellazo tremendo tremendo esa época 2017 hace 5 años y a partir de ahí winmichu bueno eso fue un boom un subidón la verdad se benefició muchísimo él en el juicio con Dalas creo que fue que saca Dalas unos clips dijo que no se benefició del vídeo porque no está monetizado y es como no o sea del vídeo te beneficiaste muchísimo que tú no monetices un vídeo es una gilipolle porque si ese vídeo sabes que va a tener la repercusión que va a tener vas a ganar seguidores vas a ganar seguidores que van a ver tus vídeos y los números y las estadísticas de los canales de winmichu en aquel momento subieron increíbles pero a partir de ese después de ese subidón todo fue pum 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 se fue derrumbando el castillo de Naipe porque ya no solamente fue ese vídeo ya que arrastraron a winmichu al hundimiento al hundimiento este chaval no tiene cejas salió en uno de los canales más grandes de España ¿recuerdas la acogida de la peña cuando te vieron sin cejas como algo más amistoso o como algo más en modo de burla? no lo vi bien o sea yo recuerdo que viví ese evento contigo y muy poca gente que no recuerda a nadie que fuera a reírse de ti la gente se acercaba de buen rollo había mucho pesado preguntándote por Isma winmichu viene pero eso me ha llegado pasando muchos años ya esto iba a decir que el hecho quizá de que el primer bombazo o que el crecimiento exponencial fuera por una figura con muchos más números ha hecho que te relacionen directamente si te vincula mucho directamente Joaquín putoasmo a mí yo siempre he tenido una relación bastante cordia con él y me ha caído guay el chaval conmigo siempre ha sido muy buena gente pero literalmente toda la fama de Joaquín putoasmo es por winmichu y punto ya está literalmente su historia en internet es el compañero de winmichu que estaba al lado de winmichu y ya está y es un poco putada supongo que es como lo que le ha podido pasar a Mangel con Rubius que le preguntan si Rubius viene es como soy una persona tiene nada que ver con él somos amigos y ya pero eso te ha afectado a nivel personal que se te relacione directamente como el segundo de a ver hoy en día como que me da igual ahora ya no pero porque ya no sí que es cansino yo que sé esto lo relaciono mucho cuando yo era pequeño el ¿cómo se llama? Fernando Tejero ¿sabes quién es? el de el Emilio de Quinequenviva es de Córdoba pues este tío como que mi madre me decía que habían dicho que era muy borde pero que es normal si tú a una persona que le has visto a la tele decir ¿qué decía? la frase que decía siempre un poquito por favor pues entonces si toda la gente que le dice por la calle le dice un poquito de por favor acabas hasta los cojones hasta los huevos el capítulo de los Simpsons de Dilo Tuyo a Bart yo no he sido claro es eso o al Jordi el actor de la que se avecina con el marisco recio o ay que pechotes o que todo el día te recuerden una cosa que yo que sé tío es una frase que has escuchado tanto y con la que trabajas siempre tan de cara que es como ya lo sé no me define no soy yo ya ya total bueno a mí compartiendo canciones igual que han pasado 7 años y todavía oye vas a subir más y es como o la broma que teníamos con aparta 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 de Andros de Andros tío hostia también buena época eso claro de hacer la coña de siempre decir lo mismo claro al final te quema pero bueno tienes que decir bueno yo que sé hay que muchas veces que me ha pedido gente foto y he pensado pero si no sabes ni quien soy o sea sabes me piden una foto porque yo lo pregunto eh yo cuando me dicen cuando escucho algo decir piden una foto que este es famoso y me hacen una foto y digo anda tú graban vídeo o lo que sea digo hey aquí estoy con unas fans que como me llamo sabes y se quedan en plan porque se lo vi a Agustín Jiménez a un cómico vi que lo hacía de tío que tú eres muy famoso te he visto en la tele vamos a hacer un vídeo un saludo para que como quien soy yo no se que y se quedan como tu el de la tele pero no saben el nombre es como para que quieres un recuerdo conmigo si ni siquiera sabes quien soy me has visto en un anuncio me has visto en la tele me has visto en internet pero está feo ni te suena está feo a mi me pasó también que me dijeron como fue ah si Joaquín me encantan todos tus vídeos me los he visto todos y digo así cual es el último y dice y yo venga ya a ver también es que un poco de cabrón se le seguía por Wismichu y porque era amigo de Wismichu entonces había que seguirle y se le cogió como meme y cualquier tontería que hacía se le cogía como meme ajá pero no Joaquín literalmente en Youtube yo no recuerdo que hiciera nada que destacara y espero que no se molestee por esto que le digo o sea él era parte del equipo de Wismichu y ya o sea como si me dices alguien de como si me dices Aiden y Paulen aquí en plan era eso yo no sé cuál es mi último vídeo tío a ver yo en el momento sí que lo sabía ahora no bueno claro cuando subíamos un vídeo a las cada semanas ahora es que no lo ibas ni tú el canal cabrón total ya es canal de reciclaje de hecho esto que estáis viendo ahora si lo estáis viendo en Youtube es porque ha ocurrido en Twitch o en otra plataforma en la que he decidido monetizar aquí que es interesante la verdad como funciona ahora vale por preguntarte si te toca mucho los huevos este tema porque me encantaría que estuviera Isma para también decir pues mira desde mi punto de vista esto pasó así y la gente pero como no está pues te pregunto a ti ¿cuánto tiempo durante qué periodo de tiempo estuvo como este que la gente te preguntara viene yo me acuerdo los eventos a los que coincidíamos siempre viene Isma viene Wismichu y te lo preguntaban a ti como si tú fueras su repre o algo es como hago vídeos con él porque es mi colega pero no sé si viene si se va a pasar no me ha dicho que vaya a pasarse no tal ¿cuánto duró esto? ¿cuánto tiempo fue? para saber a nivel de machaque ¿qué coñazo? a ver yo que sé en el resumen me preguntaban ¿hoy? o sea ¿este año? sí me decía Isma en su casa yo que sé tío está haciendo su puta vida me tienes a mí pues aprovecha yo que sé y si no te gusto pues vete déjame en paz claro claro tal cual tal cual ¿a día de hoy os lleváis bien? no nos llevamos mal no tenemos o sea es como tú contigo no hablo casi nunca o sea no nos vemos no es que se lleven mal pero que no la amistad yo creo que no y además yo espero que no se va a molestar Joaquín porque se lo diga pero por ejemplo hubo un game over que no es el de Wismichu pero hubo hubo un game over hubo un game over que yo hice uno de los game over no sé si es el más viral o uno de los más virales hubo un game over que varias gente Joaquín y varias gente del entorno me escribieron para decirme ole tú ole tú toda la verdad ole tú y toda la verdad hubo un game over Joaquín fue uno de ellos y muchos y varios del entorno y me escribieron y me dijeron ole tú ole tú toda la verdad ole tú cojones que ha salido a darte cuenta así que evidentemente seguramente no estarán muy de acuerdo con alguna de las cosas con las que predique Wismichu a día de hoy seguramente me imagino no lo sé no lo sé hace muchísimo tiempo que no hablo con Joaquín no sé ni si nos seguimos en redes creo que sí que en Instagram nos seguimos pero es que igual que contigo no hay relación pero no es que haya pasado algo sino que cada uno tiene su vida y perlante entiendo si podemos verlo nos vemos pero la verdad es que me ha dicho alguna vez de quedar y te voy de culo y se me pasa ya ya bueno que al fin y al cabo a lo mejor después de dos años de no tener una relación muy muy cercana pero como si fuéramos tú y yo me dices de hacer algo tío estoy currando estoy grabando me pillas de viaje estoy con una campaña estoy con cualquier cosa y no hay tiempo y al final pues lo aplaza y no ocurre porque no es un amigo me gusta saber si fueras un amigo si es un amigo o sea yo yo tengo muy pocos amigos en la vida real muchísimos conocidos me llevo muchísima con muchísima gente bien ¿vale? pero realmente hay yo creo que personas a lo mejor que puedo contar con la mano amistades con las que puede ser con la mano para que yo un día diga venga pues hoy no hago directo que viene este a verme ¿me entiendes? o sea que dejo voy a dejar hoy hoy no voy a trabajar por la tarde porque viene este ¿me entiendes? eso es porque no hay amistad que lo tengo cerca coño que al final es una persona que sea muy importante para mí que aunque ahora no esté tan en mi vida joder hemos vivido una época muy bonita igual que contigo igual que con Cajal igual que yo que sé con un montón de gente con Cajal me llevé muy bien también hace mucho tiempo también que no hablo con él creo que la última vez que hablamos fue porque coincidimos en el juego del calamar a Cajal yo le estuve incluso editando vídeos le edité vídeos a Cajal trabajé de editor para Cajal si no me equivoco ahora Joaquín si no me equivoco ahora Joaquín es el editor de AuronPlay si no me equivoco Joaquín es el editor de AuronPlay a lo mejor a lo mejor me equivoco me lo voy a inventar pero creo que Joaquín es el editor del canal este secundario de AuronPlay ¿sabes? y él coge los directos de Auron y va sacando los extractos que le da la gana y ya está ¿no? y me resultó muy curioso la vez que que le dieron larga a Wismichu en el roleplay en Marbella ¿os acordáis de eso? ¿os acordáis que a Wismichu se intentaba como integrar en la en la en la pandilla de Auron y eso en el Marbella y le daban de lado incluso le enseñaron a tirarse del coche y lo dejaron tirado en la autovía de Marbella Vice el editor el que fue el editor de AuronPlay que no sé si era Joaquín esa parte o sea todas las escenas en las que salía Wismichu el personaje de Wismichu la quitaba de la serie en Youtube no ves el personaje de Wismichu y si lo ves es casi nada en el canal de Auron digo es porque es eso que tú y yo a lo mejor nos vemos un par de veces al año tres como mucho si podemos coincidir pero aún así hemos tenido un recorrido bonito juntos tanto en la agencia de Repre como en Youtube como en viajes y como en cosillas tío pero pero bueno está bien una cosa que me mola mucho de ti es como que ahora puedo decir what te acuerdas aquella vez que tal tenemos el vídeo de Nueva York sabes una cosa que me gusta mucho te lo voy a decir también de ti es que somos como padres de familia tenemos flashbacks para todo como aquella vez que y la parida más grande que se nos ocurra existe está grabado está grabado o lo tenemos en la cabeza porque algo que yo el editor el editor actual de Auron es Leoreo no jodas yo lo conozco a Leoreo yo no sé si le he pedido alguna vez algo a Leoreo en alguna ocasión sé que me dejó de seguir o se enfadó conmigo pero no me acuerdo si fue por alguna pues no me acuerdo o sea porque no me acuerdo porque Leoreo me acuerdo yo que en una ocasión le pasó algún rollo con Wismichu precisamente a Leoreo a Leoreo le pasó algo con Wismichu algo le pasó que yo lo desmentí en un vídeo como que lo apoyé y lo ayudé y me acuerdo que ahí hubo buen rollo pero luego me acuerdo como que Leoreo se puso de mal rollo conmigo pero no me acuerdo por qué fue no me acuerdo a quién critiqué yo y por qué movida Leoreo se puso de mal rollo conmigo me dejó de seguir todo el rollo no me acuerdo por qué Lexa muchas gracias sí sí Leoreo era un chico que se hizo famoso porque hacía vídeos de 12 horas o de 20 horas o sea diciendo Leoreo mil veces y te decía mil veces Leoreo diciendo Wismichu 500 veces y te salía ¿sabes lo que te digo? ese tipo de cosas sería el mejor recuerdo que tendría en mi cabeza pero que prefiero que nos acordemos porque cada vez que lo pensamos yo creo que lo exageramos es más divertido el taxista de Nueva York son cosas que prefiero tengo su cara grabada te lo juro para mí sé cómo es yo ahora mismo me lo cruzo y digo es él es él pero no por respeto al señor que no entenderá ni ver a esto jamás en su vida que sigue vivo nos lo contaremos pero es un recuerdo tan absurdo que solo nos podría haber pasado a nosotros dos le pasa a otra persona y ni se fija pero nosotros que somos idiotas es como un contexto en el que decimos que hay que ver los gilipolles hay que ser para que nos haga gracia y la gracia que nos hace si nos hacen gracia y tonterías muy estúpidas total y yo creo que también que tenemos un sentido del humor que es distinto pero que nos pilla de sorpresa el uno al otro entonces es normal que nos hagamos reír como lo de es tu bellaco es tu bellaco es una frase que salió de estar todos cansados en Nueva York a las 12 de la noche de oye que reventadera mañana no vamos a drogar ni de puta coña si tienes que llamar o lo que sea no es que le he dicho que si necesita algo importante que me avise me ha dicho que me suba en el micro o que me lo acerque que lo están pidiendo mucho se pone a hablar con el móvil mientras que lo están entrevistando el cabrón pues nada tío o sea me ha gustado mucho ver a Joaquín porque la verdad hacía muchísimo tiempo que no sabía nada de él desde aquí le mando un beso enorme y espero que las cosas le vayan espero que las cosas le vayan brutales espero que las cosas le vayan brutales me ha gustado mucho verlo me ha gustado mucho saber de él qué es lo que les da a vosotros le vayan brutales me ha gustado mucho le vayan brutales me ha gustado mucho